de comunista a chavista de chavista a falsario y de falsario a chavista así podríamos resumir el ignominioso paso por la politiquería venezolana de didalco bolívar menos mal que esto está quedando grabado y en el momento que te lo estoy diciendo pero este gobierno se va a sorprender de su propio de su propia insurgencia luego de haber hecho de aragua su republiquita propia didalco saldría pateado de la revolución tras hacer duras críticas a la conformación del peso yo oía por ejemplo al gobernador del estado de aragua didalco bolívar en un discurso bastante agresivo por cierto agresividad que nunca le vi a didalco por ejemplo el 11 de abril el 12 de abril esa agresividad hubiera sido bien buena en otras en otros momentos no y en agresivo y el puño aquí se exilió en perú y desde allí donde decía ser víctima de persecución política salió a los años con destino al aeropuerto de maiquetía para realizar una de las más aberrantes felaciones políticas a la morta de la galáctica y me voy a poner en manos de la justicia pero y en manos del juez que se designe porque no sé ni quién es pero ni sé quién es el fiscal pero me voy a poner mano la justicia yo retea al señor ismael garcía a que hoy en los vuelos que vienen atrás traiga su hermanito jose gregorio que vive en centroamérica dándose la buena vida con el cheque que se llevó del banco canaria porque didalco regresó de su exilio en perú fue en realidad todo un montaje donde estuvo implicado ismael garcía que secretos guarda didalco a la cúpula del régimen chavista y esto significa que el partido en su militancia ha decidido respaldar la candidatura del comandante presidente hugo rafael chávez bienvenidos a una nueva entrega de expedientes del chavismo en pastillas de memoria hoy didalco bolívar el vendido de aragua lo que maduro ha llamado purga anticorrupción figura tarek el aysami que dimitió como ministro señor jordado cabello es un bandido es una rata es un hombre que es el jefe del cartel de los soles el empresario colombo venezolano alex saab colaboró con la lea la agencia antidrogas de los estados unidos durante un año así lo reveló por lo menos la fiscalía todos ladrones que los sacó el comandante por ladrones y se robaron todos los reales que de una cochinera donde habían nueve cochinos bien papiados maría gabriela chávez hija del fallecido presidente de venezuela hubo chávez sería la persona más adinerada de su país tendría una fortuna de más de cuatro ni seré jamás títeres ni muñeco de nadie sólo decir ya muñeco es ilia el muñequito es ilia sabemos que la revolución bolivariana la llegada del comandante hubo chávez bueno fue nuestra venganza personal todo lo que significa la existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas didáctico bolívar graterol nació en coro estado falcón el 8 de mayo de 1955 se mudó a principio de la década de los 80 a maracay estado aragua donde estudiaría ciencias sociales en la upel ideal que inicia desde muy joven su vida política en el partido más siendo elegido primero concejal de turmero y diputado a la asamblea legislativa de aragua la cual llegó incluso a presidir fue un colaborador cercano del ex gobernador carlos tablante quien lo nombró secretario de gobierno de aragua y candidato al senado al que saldría electo en 1992 en 1995 nombrado por carlos tablante como su sucesor en la candidatura a la gobernación y es elegido con el apoyo de los partidos más y copey consolidando el estado de aragua como su feudo desde allí hizo activamente campaña para la presidencia a favor de la mortadela galáctica y siendo reelegido gobernador del agua en 1998 con el apoyo esta vez del polo patriótico chavista didalco fue reelecto nuevamente en el año 2000 con el apoyo de chávez y el más aunque aún mantendría muy buenas relaciones con copey específicamente llegando a ser muy amigo de enrique mendoza al parecer estas juntas de didalco fueron cruciales para que los días 11 12 y 13 de abril del 2002 guardara un discreto silencio como una forma de apoyo encubierto al gobierno de carmona estanga hay personas que salen envalentonadas a tratar de dar un discurso para que la oposición lo aplauda y este se les olvida que cuando en los momentos difíciles que hemos atravesado nosotros seguramente esta manera tratando de cuadrarse con carmona o con el vocero de los gobernadores que en el momento era sala feo para ver cómo les cuidaban su cambur que además no lo obtuvieron por liderazgo personal cuando uno al gobernador de aragua didalco bolívar específicamente todo el mundo en aragua sabe quién es él y todo el mundo sabe la que no es porque ahora que porque él salió y dijo lo que dijo que uno está diciendo no las críticas han estado latentes en el pueblo aragüeño el pueblo aragüeño no está contento con la labor de didalco sin embargo lo reeligieron gracias a que se montó en el portaavión de chavos en cuanto a las críticas a su gobierno didalco bolívar ha sido objeto de numerosas investigaciones desde el principio de su gestión el 25 de mayo de 1997 el consejo superior de jueces y la asociación de jueces del estado de aragua solicitaron que se iniciara una averiguación por lo que denominaron intromisiones desacatos y demás conductas divorciadas del marco constitucional y legal que se han producido contra el poder judicial del estado aragua estas instituciones alegaron violaciones al estado de derecho por parte de bolívar al desacatar decisiones judiciales de los tribunales regionales y negar colaboración al poder judicial cuando estas decisiones no estaban en línea con la agenda de la gobernación pese a las críticas a su gestión didalco en el año 2007 se posicionaría al lado de su compadre y amigo ismael garcía protagonizando aquel famoso acto del partido podemos chávez y reforma no para rechazar la propuesta de reforma constitucional chavista del año 2007 didalco emitió duras críticas a la mortadera galáctica y éste incluso lo llegó a responder yo oía por ejemplo al gobernador del estado de aragua didalco bolívar en un discurso bastante agresivo por cierto agresividad que nunca le vi a didalco por ejemplo el 11 de abril el 12 de abril esa agresividad hubiera sido bien buena en otras en otros momentos no bien agresivo y del puño aquí no se quiere satanizar me a mí y la propuesta que he hecho para justificar su retirada de algo no me parece nada noble sabe si sencillamente diga gobernador de aragua que usted no está de acuerdo con el socialismo que quizá nunca fue socialista y entonces retírese y quedamos como amigos como viejos camaradas tras el inicio de investigaciones en su contra por parte de la asamblea nacional de la época didalco bolívar se trasladó en 2009 a lima perú donde solicitó asilo político al gobierno de alan garcía declarándose perseguido por la dictadura de chávez y yo creo que el primer paso entender que nosotros en la medida en que estemos buscando una salida democrática en venezuela en esa medida habrá más represión habrá más persecución y esa persecución tendrá que tener mayor solidaridad de los gobiernos internacionales por eso que yo siempre digo que venezuela no hay un problema de gobierno y de oposición en venezuela y un problema de democracia no se pueden perseguir el pensamiento así venga de la oposición o venga del gobierno y creo que los síntomas que se han producido en los últimos años mira serán síntomas que reafirmarán nuestra vocación democrática muy muy reducidos intelectualmente se colocarán aquellos gobernantes que crean que serán recordados en su acción de gobierno en el futuro por las nuevas generaciones por las cosas que pudieron haber hecho bien yo creo que éste será recordado como uno de los gobiernos más atroces más represivos que haya tenido la democracia contemporánea venezolana no sólo por por la persecución que se haya hecho el mundo político sino por las expropiaciones y las complicaciones que evidentemente vulneran todo derecho civil homologable y por eso digo que en ánimos puede respetar la prudencia que nos da el asilo pero pero tú comprenderás que tampoco uno está hecho de palo y uno de alguna otra manera cuando de una camarita bueno tiene que tratar de decir lo que uno siente yo creo que nadie puede despojar ver a su familia manuel por ejemplo su esposa eveli a ustedes les puedo decir que yo vislumbro mi experiencia me dice que la hegemonía se acabó que venezuela no hay hegemonía de gobierno ni hegemonía de partido yo vislumbro de verdad el surgimiento de un liderazgo y este gobierno se equivoca no porque yo conozco ese tejido social por dentro menos mal que esto está quedando grabado y en el momento que te lo estoy diciendo pero este gobierno se va a sorprender de su propio de su propia insurgencia porque el protagonismo al cual este gobierno inició a los ciudadanos es ahora cuando empieza a ser abordado con derechos y nadie se los va a impedir aquí van a florecer mujeres nuevas en el mundo político tanto su hija manuela bolívar militante del partido de leopoldo lópez voluntad popular como su compadre ismael garcía asumieron la bandera de la inocencia de didalco y su derecho a un juicio justo aquí me dirijo por primera vez no como dirigente estudiantil sino como hija su mi nombre es manuela bolívar y soy hija de alcohol y vengo a expresar quizás lo lamentable del de lo que nos está sucediendo a nuestro país lo que está sucediendo en venezuela de cómo este el estado de derecho parece que ha dejado de ser un estado de derecho todo en representación a todos los venezolanos como en especial los poderes y en especial y muy con mucho énfasis el poder judicial pues se ha convertido en un brazo de una facción y no en la representación de todos los venezolanos de todos los ciudadanos este vemos como hay que demostrar que se es inocente a pesar de que en nuestra constitución hay un principio básico que es que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario no y como ahora este pues se violentan derechos fundamentales y en este caso en mi caso personal pues a mi padre se le se le violentan no sólo el hecho este a defenderse porque tal y como la expresión ismael no hay acceso ni siquiera a los expedientes por ejemplo este y bueno y una serie de arbitrariedades que han venido ocurriendo sino también pues la criminalización la difamación este y con un cierto propósito que es un propósito totalmente político y y muy perverso el 22 de agosto de 2011 didalco bolívar anuncia en una entrevista con lleveca de mundial su regreso a venezuela para desenmascarar según él a la oposición posteriormente llegaría al aeropuerto de maquetía la semana siguiente y realizaría las siguientes declaraciones a la prensa la jueza fue unir que me negó a mí un derecho y liberó un banquero terminó siendo la bandera de una mesa que yo pongo hoy en entredicho no porque yo no sé si estamos tratando al defender este caso y el delirio sedeño estamos tratando con una mesa o con una bóveda ahora el gobernador una vez que usted presente esta prueba que usted menciona que espera qué medida espera usted que se ponga en contra de yo primero al garcía yo yo quiero primero poner al descubierto cómo se ha convertido en venezuela un grupo político y económico que funciona del exterior y en venezuela como operaciones de denuncia y de chantaje entonces yo quiero decirle al señor garcía que se ha convertido en un denunciador de oficio pero un chantaje ador de oficio considera que se le debe a llenar la humanidad como periodista como productora de su programa no no para yo sabía que tenerme porque tú eres productora de ese programa las dos cosas oyeme pero hoy en lo siguiente si yo no estoy respetado yo sólo estoy preguntando el rol con el que viene aquí verdad claro pero yo estoy preguntando el rol y creo que me lo merezco no porque si tuviera como productora del programa de él yo tengo que responderte como productora del programa ok entonces al saber bueno pero bueno yo claro yo no digo lo contrario por eso estoy preguntando si vienes preguntando como el productor ok entonces déjame preguntar déjame responderte como periodista y no como productora del programa de ismael garcía en la cual también juega un papel pero yo tengo las pruebas y quiero decirles que yo soy secretario general nacional adjunto de podemos yo no soy un militante de ese partido de corrupción durante el señor el señor ismael garcía así como yo vine a dar la cara por mi problema y me voy a poner en manos de la justicia pero y en manos del juez que se designe porque no sé ni quién es pero ni sé quién es el fiscal pero me voy a poner mano la justicia yo rete al señor ismael garcía a que hoy en los vuelos que vienen atrás traiga su hermanito jose gregorio que vive en centroamérica dándose la buena vida con el cheque que se llevó del banco canaria y el señor jean franco napolitano que vive también de la estafa que le hizo al pueblo yo creo que los procesos judiciales no lo defino yo o sea yo no puedo hacer lo que hicieron conmigo cuando presentará nos gustaría saber cuánto presentarán las pruebas cuando se pondrá derecho porque y cuál es la diferencia entre la justicia anterior y la justicia de estos momentos bueno confía en la justicia en estos momentos pero yo te quiero decir una cosa yo fui víctima de una juez que ya no era vino ti que no era rojita si no vino tinto no y yo quiero ahora ponerme en manos de la justicia simplemente fuera fuera de la tiene más de un año procesada señor vidalco porque ahora viene para quedarme y va a haber tiempo suficiente la jueza fioni ya tiene más de un año fuera del juzgado porque no vino en su oportunidad y porque ahora cuáles son esos nombres que figuran yo tengo ya instrucciones de presentarme el tribunal cuáles son las instrucciones de quien estaría recibiendo instrucciones yo vengo tengo que presentarme al tribunal se dice que usted habría pactado con el gobierno nacional para hacer pues una división dentro de la oposición esto es así mira de alberto federico que me lo pregunte no se lo estoy preguntando yo tiene alberto federico que me lo pregunte no sé porque alberto federico mira yo no sólo voy a enfrentar al ventrílogo voy a enfrentar libretista cuál es la diferencia entre la justicia anterior y la justicia y esta justicia cuál es la diferencia entre aquella justicia y esta eso se verán los hechos y yo me voy a presentar cuáles son las pruebas que usted dice que tiene sentarme y a darle la cara a la justicia cuáles son las pruebas que usted dice que tienen contra ismael garcía yo estoy llegando para quedarme cuando la presenta y dile a tu jefe que vine para que cuál es el jefe no hay mal garcía y mal garcía no bien para quedarme para quitarle la careta ahora el señor didalco incurrió usted en hechos de corrupción por los cuales se la cuenta que ver con las mafias de corrupción por las cuales se le acusa permiso bien de esta manera didalco bolívar ex gobernador del estado jaragua se traslada ha llegado a caracas se ha llegado a maiquetía y en estos momentos se está haciendo trasladado a caracas y está pues custodiado por una patrulla del sevín vamos a ver él ha señalado que ha llegado para presentar las pruebas que se va a quedar acá en el país esta es la información ven ustedes entonces la manera como didalco bolívar ya está en el país luego de varios años de ausencia y señala que se queda en el país y que ha venido a quedarse además se ha puesto en entredicho varias acciones de la mesa de la unidad democrática a partir de ese momento el tribunal supremo de justicia chavista nombraría a didalco como presidente del partido podemos y éste a su vez se dedicaría a recorrer el país para denunciar al que hasta hace poco era su mejor amigo y compadre ismael garcía defendiendo a chávez al que hasta hace poco definía como un tirano sin piedad por allá veo también a didalco bolívar camarada compañero bienvenido didalco y podemos que ha vuelto de nuevo para acá con sus bases didalco como se ha incorporado podemos en la estructura porque óyeme didalco tanto que nos conocemos nosotros yo sé yo sé que a veces los reencuentros son difíciles verdad como el divorcio y la vuelta no la reconciliación es lo mismo que pasó cuando aquí está mi hermano pancho compañero pancho arias cárdenas próximo gobernador del sur ya cuando el acercamiento cuesta es difícil a veces hay gente que no entiende pero bueno estos son las dinámicas de la vida por eso bienvenido didalco bienvenido buscate y como te iba a preguntar didalco cómo va lo del lo del gran polo patriótico ahí hasta el nivel de parroquia al nivel del barrio quiero decirle presidente que hemos conseguido de parte de la acción del psuv del gran polo patriótico de su gobierno y del jefe de comando de campaña jorge rodríguez toda la amplitud y todo el encuentro por eso no hay razón para que ningún podemista que acompañe este proceso no está integrado en los niveles más bajos en la campaña por la victoria del 7 de octubre así es de algo y así será un saludo y bienvenidos bienvenidos todos tras la desaparición de la mortadera galáctica didalco se ha convertido en uno de los más férreos defensores de mojón con bigote nos hemos vuelto a reencontrar en el abrazo sincero de lucha de batalla muy disciplinado muy trabajador un gran revolucionario y además ha hecho por el agua mucho por este pueblo y nos lleno de orgullo fue electo diputado suplente del año 2015 con el apoyo de tarek el aysami miembro a la prostituyente del año 2017 y actualmente es diputado a la asamblea nacional chavista de 2020 nosotros vinimos para recuperar a podemos como el partido que refundó chávez y que fundó chávez y que no puede formar parte en ningún caso con la mesa de oposición sino con el gran polo patriótico didalco es sin duda alguna el mejor ejemplo de la politiquería sin valores ni principios que sólo se mueve por dinero y es capaz de vender a su familia a su pueblo y a su propia conciencia aquí hay un solo presidente que es nicolás maduro y cuando haya un periodo electoral el pueblo decidirá el periodo que le corresponde que la única asamblea nacional legítima que existe en venezuela constitucional y electa por el pueblo es la que hoy integramos los diputados con sus diferentes pensamientos y criterios por eso esta es una decisión constitucional pero yo no quiero terminar mi intervención sin decir que yo quiero pedirle a esta cámara un reconocimiento a nuestro presidente de la asamblea nacional el doctor jorge rodríguez y pido un reconocimiento de pie porque hemos cumplido de verdad con la función necesaria que nos ha establecido la constitución el presidente jorge ha sido consecuente ha sido vigilante ha sido regañón en algunos casos porque algunos los regañan de una manera y a otros los regañan de otra pero en fin de cuentas aquí están los resultados yo quiero decirle a esta oposición que esta decisión va a ser equilibrada lo que sí voy a tomar yo aquí en la palabra del presidente de la asamblea del doctor rodríguez compren su papal gata porque lo que viene es orojo así es que gracias presidente didalco didalco ya está retratado en los salones de la infamia como uno de los seres más serviles y arrastrados de la dictadura chavista muy pronto a tus amos chavistas y a ti también les llegará la justicia y y ¡Gracias!